La apertura de la estación de Gran Vía, la relajación de las medidas de planificación familiar en China y el vídeo viral del enfermero del Wanda. Esto es lo bueno de la semana en The Objective. Tras mil días de cierre, la estación de Gran Vía abrirá sus puertas el próximo 16 de julio. La estación cerró en agosto de 2018 y estaba prevista su apertura para abril de 2019. Sin embargo, el hallazgo de unos restos arqueológicos y la posterior pandemia han retrasado su apertura hasta más de dos años. La estación contará con tres niveles y conectará directamente la línea 5 de metro con la estación de Sol. Y en internacional, China ha anunciado una relajación de sus medidas de planificación familiar y permitirá a las familias tener hasta tres hijos. Esta medida ha sido tomada tras la publicación del último censo, que refleja una reducción importante en la tasa de natalidad en el país con más población del mundo. En 1979, China aprobó la polémica política del hijo único y no fue hasta 2015 cuando permitió a las familias tener al menos hasta dos hijos. Y para terminar, os dejo el vídeo del ya famoso enfermero del Wanda, que se ha hecho viral por su mensaje a los vacunados. Jorge, como se llama el joven, es un enfermero del Suma 112 de la Comunidad de Madrid y recibe a las personas que son citadas para recibir algunas de las vacunas contra el coronavirus. Esta semana se ha hecho viral por su original y divertida forma de transmitir la información. Somos personal del Suma 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... El día de hoy. Pues nosotros no sabemos cuánto les va a llevar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana o puede ser el día de antes. Porque bueno, esto es España. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevar billetes. Pero es todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. ¿Cuánto le he llegado bien en el teléfono de gestión de citas? Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme porque me encantaría darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota. Toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Les voy a pedir que me dejen la sala de guanda libre porque aquí vamos como el cholo Simeone. Partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna. ¡Avacuna! ¡AVacuna! ¡Gracias!